Yo la compuse sobre todo para los que tienen la superstición, al igual que yo, de que cuando te está yendo demasiado bien o que te pasan consecutivamente muchas cosas buenas, tienes la ligera sospecha de que estás a punto de sufrir una cosa fea. Yo desde que estaba bien morrillo me pasaba así de que de repente tenía suerte, llegaba temprano y como que me trataban bien en un lugar y sacaba buena calificación y todo y no me regañaban en la casa y decían, no mames, algo va a pasar. Así. Y la neta me caga, es bien supersticioso. De hecho cuando me sorprendo en eso digo, ay no mames, si no crees como en eso. Pero no lo puedo evitar, algo de mí está así, atado a eso. Canta un maniquí, ahora aquí, y jugaría la ruleta. Tanto frenesí, que distinguí que el mundo es una maqueta. Y el día me dirá que estoy equivocado, pero está la melodía. Y que dirá que estoy desafinado y no es cierto, aunque sé que puede ser que de repente saquen uñas porque siempre pasa algo que lo nubla todo. Ya ves que el mundo es subibaja y no se aguanta el equilibrio. Por eso, mientras ande aquí, de este lado del cristal, yo voy a enloquecer. Que ya una vez pasó, que al sentir finito el sol, lo dejé caer. Y el día me dirá que estoy desubicado, pero escucha la oscura. Y el día me dirá que estoy desubicado y no es cierto, aunque sé que puede ser que de repente saquen uñas porque siempre pasa algo que lo nubla todo. Ya ves que el mundo es subibaja y no se aguanta el equilibrio inexplicable de manchar el horizonte. Por eso, mientras ande aquí, de este lado del cristal, yo voy a enloquecer. Que ya una vez pasó, que al sentir finito el sol, lo dejé caer. Así que este colibrí, no más así, te rayaría ultravioleta. Y el día me dirá que estoy desubicado, el día me dirá que estoy equivocado. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Gracias.